Bájame la lata al hijo, por favor. Bájame, por favor. Atravesó al cuarto de los niños y no sé dónde quedó el casquillo. Lo he estado buscando. Ya. Ni la bala, ¿verdad? O sea, atravesó. No la encuentro porque se vino de aquí. Aquí. Y mira. Mira. Ahí está el agujero. Y entonces, acá se ve un leve raspón. Pero yo la busco y la busco y no. Yo pienso, le digo a mi esposo que pienso que se quedó allá adentro porque como es tabla roca, pero no sé, mira. Ahí es donde salió. Desde allá hasta acá. Y la he estado tratando de buscar entre las cosas. Pero no he buscado bien porque aquí tengo bastantes cositas que estorban. Pero no sé dónde quedó la bala o el casquillo porque sí te puedes dar cuenta que fue. Porque cuando yo le hablé a mi esposo que estaban agarrándose los muchachos, yo lo hice porque le dieron a su coche. ¿Le dispararon al coche también? No. Le dieron...